La Cruz Roja se encuentra de aniversario. En efecto, son 155 años de servicio en el mundo y en Barranca Bermeja sus miembros celebran esta especial fecha. Por costumbre, todos los 8 de mayo nos reunimos para celebrar, para compartir el equipo de trabajo de la Cruz Roja con el voluntariado. Recuerden ustedes que la base del movimiento y de la Cruz Roja colombiana es el voluntariado. Entonces, la fecha de hoy es un momento especial para decir, aquí estamos, Barranca Bermeja, cuenten con nosotros, que todos los días le entregamos a la ciudad gente formada para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Son más de 100 años de servicio de la Cruz Roja en Colombia y en Barranca Bermeja, más de 40 años de compromiso social. Y es el 8 de mayo, celebramos la fundación de la Cruz Roja colombiana y del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial. En febrero de 1863 nace el movimiento. En Colombia tiene 104 años de historia, en Santander tiene 52 años y en esta hermosa ciudad cumplimos 42 años de existencia. En Barranca Bermeja, la sede de la Cruz Roja está ubicada en la carrera 24 con calle 48 y desde allí se programa lo que será la próxima semana, el Día de la Banderita.